Soy, porque cuando me llaman, siempre estoy, dispuesto a todo Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar Y te aprovechas, porque aunque quiera, nunca voy a estar